Mis amados arcángeles, que en estos días o en el momento que hagan la lectura a los sagitarios, a ver qué le podéis decir a los sagitarios, a los cuales llevaréis de la mano en estos días y guiaréis. Y vamos con los ángeles de luz, que siempre nos aportan esos pequeños mensajes también, que ayudan bastante. Expresión escrita. El arcángel Gabriel os está diciendo, reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario, íntimo o para escribir un artículo o un libro. Y aquí os enseño esta hermosa carta. Al arcángel Gabriel. Que es el mensajero de los ángeles. Que ayuda a los escritores y a los periodistas para proporcionarles los mensajes de curación. Sobre todo este arcángel estará muy conectado en el momento que abras esta lectura. Contigo. Con vosotros, con los sagitarios. En estos momentos. Y los ángeles de luz os mandan este mensaje. Que yo soy el ángel que baja cuando está renovado. Renovado tu energía. Respiras el nuevo aire. Ahora tienes una fuerza especial. Ahora ya estás cambiando. Porque el cielo te regala. Y los ángeles de agua. Os están diciendo que os regalan mucha fe y aceptación. En estos momentos. Gracias, arcángeles.